Hola gente de YouTube, ahora les voy a mostrar un nivel de Shares. El segundo que se usó Shares fue este. Les voy a mostrar un bug que no sirve para nada. Este video va a ser cortito, pero este video no sirve para nada. Digo, el bug no sirve para nada. Bueno, es el... No es el otro malo. ¿Ves? Vamos por arriba. Y después no sirve para nada. Vamos a ver si hay una cosa de por qué... ...con este bug. Tal vez porque se querían divertir o algo. Bueno, al parecer, para eso por ahí no te podías ir. Así que bueno, voy a tratar de buscar otra salida. Acá se termina el video. Espero que les haya gustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!